La independencia de un país solamente se va a lograr si volvemos a recuperar nuestra capacidad de producir la comida, pero también de producir comida de calidad. México es uno de los principales importadores, le compramos a Estados Unidos la base de nuestra alimentación. Siendo un país del que nació el maíz, le compramos a Estados Unidos el 80% del maíz que comemos y estamos abandonando nuestros campos, nuestros cultivos, nuestras semillas nativas. La alimentación sana es la que puede generar una sociedad valiente, inteligente, que rescate sus valores, sus principios. Y nuestra cultura alimentaria la hemos perdido durante los últimos 30 años, ¿Qué ha traído como consecuencia dejar de producir comida y empezar a consumir comida de mala calidad? México es uno de los países que encabeza a nivel mundial la lista de obesidad. 7 de cada 10 adultos tiene obesidad, 4 de cada 10 niños. México tiene el récord en este año de superar ya los 15 millones de diabéticos. Hay una crisis alimentaria, pero también hay una crisis de mala alimentación. Por eso, el que hoy estemos rindiéndole un culto a la cocina tradicional, que producen alimentos de esa cocina las manos de las ejidatarias, de los ejidatarios o los campesinos. Y que nos lleva a recuperar lo más importante en una sociedad, que es la familia. Yo de niña recuerdo las cosas más bonitas de mi infancia, las viví con el olor a dulce de una tortilla esponjándose en el comal, con el rechinar de la salsa cuando caía sobre el sopecito caliente con manteca, alrededor del clecuir. Nada más amanecía y olía yo eso, iba a haber fiesta. Porque la cocina es la que te hace recordar a tu madre, a tu padre, a tus hermanos. Y qué colaboración tan bonita cuando nos íbamos a la parcela. Nos llevábamos los tacos enredados en la servilleta, para que a las dos del día cuando el hambre y el calor agobiaban, dejábamos descardar o dejábamos de hacer las labores para ir a comernos un taquito. Eso es recuperar a la sociedad, es reestructurar a la sociedad, volver a juntar el tejido social. Por eso me da mucho gusto hoy estar aquí en la Magdalena Plantelulco, festejando a las cocineras, a nuestra cocina tradicional. El olor de los guasontles, de la torta de haba, el olor del chito y el mole, las tortillas, el olor del comal de barro, cocinando con el olor del carbón y la leña. Qué privilegiados somos, ¿verdad? Los felicito de todo corazón. No solamente como Tlaxcalteca, orgullosa de nuestra cocina, como una hija del maíz, como somos todos los mexicanos, sino como la representante que soy de nuestro país, en nuestro país, en la defensa del maíz. Y representante de todos los mexicanos ante la FAO, en el combate contra el hambre y la malnutrición. Enhorabuena, estimados, estimadas ejidatarios de la Magdalena, que Dios les bendiga sus manos, a quienes trabajan en el campo y a quienes nos dan de comer todos los días. Muchas gracias y felicidades. Acámos, ¿verdad? Enhorabuena, felicidades y buen provecho. Gracias. Quiero que se escuche el aplauso para despedir a la senadora Annalilia Rivera y al representante de Distrito Nacional de Antropología e Historia. Vamos a continuar en este recorrido por la gastronomía de la Magdalena. Ya probamos los guasones, ya probamos la toquica de haba con un palo. Venga, en esta mesa tenemos tradicional escamaer. Y en esta mesa tenemos la salsa de montaje. Aquí tenemos la salsa de queso. Esa es la salsa de la tierra de la Magdalena. Y la salsa de la Magdalena. ¡Maldito!